Entonces, Miguel, vamos a comprar los clavos grandes y lo vas a clavar. ¿Qué más vas a hacer? Necesitamos dos paradores más. Dos paradores más para que sostenga la cintilla. Y entonces de ahí voy a poner la toadita, el manday, lo voy a mandayar. Y luego lo pongo ya, este, no, perdón. Primero va a ser la, ¿cómo se llama? Este, la, sí, el manday, está bien. Y después la vareta. Y cuando regrese un año nuevo voy a encontrarlo listo para poner los tejas, las tejas. Para poner teja. Y de ahí vamos a, y de ahí compras carrizo para tejerlo toda la vuelta. Lo embarramos con la tierra que hay afuera, emparejamos el piso y pintadito, con el color que quieras. Hace el piso, pues, cuando estoy de regreso un año nuevo, es para poner las tejas, ¿no? Claro. Sí, ves, es cuando vienes ya. Y ya, lo pintamos la casa y listo. El resto ya lo vas a encontrar, listo. Ya, para acá. Ya. Listo.